Dólar Blue, bueno, por más que lo quieran contener, baja un poquito y después vuelve a subir. Sigue siendo, a pesar de todo, como la mejor inversión que se podría ver. ¿Está aliento? No, realmente no, pero explícame qué es esto. Mirá, primero explícame también qué es esto, que esto es de Shrek, vos. No, hacemos juego. Hacemos juego, bueno, pero lo que yo soy más Shrek que dólar. Mirá, Jorgito, la cosa es así. Decían, necesitamos algo que caliente, algo que la gente desee. Era, o la sueca en pelotas o yo de dólar. Traigan a la sueca, quédate ahí. Traigan a la sueca en bolas. Jorge, Jorge, igual de un dólar, dale. Dale, pónganme de 100, por lo menos. Bueno, eso para empezar. Pero la cosa es así, Jorgito, la gente... Es un poco más corta la polla que vendió, Carlos. ¿Vos decís? ¿Vos tenés gambas o estás arrodillada? No, no. Dale, dale, bueno, dale. ¿Querés que empecemos la guerra? No, no, no. ¿Es que esto se puede durar toda la noche, no? Vení, dame un beso, Jorge. ¿Eh? No, no, no. Está bien. Jorge, la gente me quiere, la gente me quiere llevar a su cama, me quiere llevar al exterior. Me quiere llevar abajo del colchón. Abajo del colchón, arriba, en todos lados. A veces me meten en el horno. Y bueno, Jorge, hay que pensar, hay que me han metido en cada lado. Salvo a Víctor Hugo, todos me quieren. Viste que me rechazó. Víctor Hugo también. No, no, no es un caño. Bueno, Jorge, de dólar podemos hacer un montón de cosas. Hay que ponerle onda. Igual te voy a dejar. Esto fue todo, me voy con un arbolito, estoy saliendo con un bonsai. ¿Estás saliendo con un arbolito? Sí, con un bonsai. Bueno, dale, dale. No sabés lo bien que estamos. Chau, Jorge. Te calenté, ¿no? Chau. Chau. Chau.